Con emoción, el maestro Bottura levanta la estatuilla de los conocidos como los Oscar de la cocina. Emocionados, sonos contentos, sonos... Mucha emoción y no es para menos, revalida título en lo más alto. Hasta Bilbao han llegado reyes y reinas de la cocina en busca de unos galardones, cocinados a fuego lento también en los fogones españoles. Afortunadamente, podemos decir que llevamos 10 años ahí arriba. Y ese es el mayor premio para los hermanos Roca que han colocado al Seller como segundo en el ranking. En el top 10 también se cuela un vasco. Los primeros sorprendidos somos nosotros, sinceramente. Y con sorpresa ha recibido la noticia el equipo del restaurante Disfruta. Pensábamos que era entre el 49 y el 50, ¿no? Y hoy aquí nos han dicho el 18, ha sido increíble. Aquí ser veterano es un ingrediente a tener en cuenta. Todo lo que tiene cariño yo a ellos. Es así de sencillo. Y ese es el secreto, dicen, de un buen plato. Mucho cariño para conquistar paladares. Mañana otra vez a recibir a nuestros clientes. Y llegar a lo más alto.